A partir del próximo 24 de julio iniciarán el recorrido los fieles que participarán en la romería de este cantón. A la una de la tarde será la misa en el Templo Católico de San Vito y posteriormente comenzarán a caminar. La intención es llegar el primer día a Sabanillas y de ahí continuar su recorrido a más de 260 kilómetros. Los peregrinos esperan llegar en el segundo día a Paso Real, luego a Santa Marta de Buenos Aires, La Fortuna de San Pedro y en Casa Sinaí en Pérez Celedón estará el 28 de julio, así sucesivamente hasta llegar a la Basílica de Los Ángeles el primero de agosto. El primer día de la noche, porque salimos en la tarde, llegamos a Sabanillas, descansamos tres horas y salimos el amanecer del 25 hasta Paso Real. Para este viaje los participantes tienen que cancelar unos 40 mil colones, para el tema de alimentación, transporte de maletas, regreso y demás. Bueno, me llama a mí y yo le paso por el WhatsApp la lista de las cosas que ocupa, nosotros tenemos una lista de las cosas indispensables que cada romero debe llevar. Nosotros, la gente que sale de aquí de San Vito, le cobramos 40 mil colones. Tiene derecho a llevar dos maletas, una que es todo lo que son incrementos de dormir, su espuma, su cobija, su... bueno. Y la otra con su maletín de cambios de ropa, ¿verdad? Así mismo, piden a la población seguir todas las recomendaciones necesarias que brinda la comisión. Y eso nosotros le pedimos, que lo metan en una bolsa plástica primero, luego en un saquillo de esos de yutes, de yutes, de aquellos que hay ahora, que sean anchos, porque solo la bolsa plástica no, porque la bolsa plástica en el manipuleo se rompe. Y es necesaria la bolsa plástica para que cuando nosotros llegamos a los refugios, si está lloviendo, donde se están bajando del camión, que no se vayan a mojar. Entonces, todo eso lo tienen que meter en bolsa plástica y luego en una saquilla, ¿verdad? Si usted desea comunicarse con el grupo, los puede llamar al número telefónico 8721-7248 o encontrarlos en Facebook como Romería de Cotobrus.